Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos, aquí estamos de vuelta una vez más Y hoy chicos tenemos un nuevo arma que tenía muchísimas ganas de enseñaros Y es súper grande, es increíble, es la mejor Y es un barret calibre 50 Aquí la tenemos, barret calibre 50, mirad que pasada impresionante, está muy muy guapa Y es el arma más potente que tengo ahora mismo entre todas las que tengo Y vamos a hacer una competición Vamos a hacer una competición que va a molar muchísimo Y primero vamos a poner a prueba la puntería Para saber quién es el mejor francotirador que existe en este planeta ¿Cuánto pesa Camilo o ese franco? ¿De acuerdo qué? Unos 14 quinitos ¿Cuánto puede pesar eso? 9 kilos por ahí Unos 9-10 kilos pesa, o sea para que os hagáis una idea y pesa bastante Es un arma bastante real, porque yo he cogido la real Aquí tenéis una foto Y es exactamente la misma y ahora la tengo en mi poder Es la misma tío y está muy muy guapo Así que lo que vamos a hacer chicos Va a ser poner unos cuantos objetivos para jugar a disparar Y luego el que pierda se tiene que poner un chaleco Y tiene que recibir un disparo de este arma Como ya digo, este arma es el más fuerte El que más potencia tiene de todas las armas que yo tengo Espero que tengáis puntería porque creo que voy a ser yo Quien nos va a pegar un tiro con este arma Así que vamos allá Pero antes de comenzar con el vídeo quería enseñaros algo muy importante Y es que ha salido un juego nuevo en la aplicación The Game Y no es un juego normal y corriente No, es mi juego Lo tenéis aquí para jugar Street Racer se llama Y podemos elegir a Makiman o a Patty para jugar Y tenemos que ir saltando y esquivando objetos Tenemos que ir saltando piscinas Saltando rayos láseres Hay un montón de cosas que molan un montón en el juego Y es increíble Además también podremos decorar a nuestro personaje favorito Con una capa Con un patinete Con un patinete volador Podemos elegir a Patty Que vaya con una capa de unicornio Que vaya con unos patinetes O con un jackpack Me voy a comprar a Patty con el jackpack tío, en serio Mirad que pasada Voy cruzando piscinas con un jackpack tío O sea es increíble Me hace muchísima ilusión deciros De que tenemos un juego Patty y yo En la aplicación The Game Que os va a encantar muchísimo Para que jugáis Para que compitáis con vuestros amigos Para ver quién consigue la mejor puntuación Es brutal Ya os lo explicaré Ya enseñaré el juego en mejor detalles Este fin de semana Así que sin más Espero que os guste el vídeo Y seguimos Vamos a poner a prueba El nuevo rifle francotirador Calibre 50 Barrett Y tenemos allí al fondo del todo 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 y 7 pelotas Que cada una contará como un punto Y vamos a ver cuántos tiros hacemos El que menos tiros haga Tiene que recibir un tiro de francotirador Así que chicos ¿Estáis listos? Listo ¿Quién quiere empezar? Tú mismo ¿Yo? Vale Pues dadme el chaleco de francotirador Hay 7 bolas Y 10 tiros ¿Vale? Porque no está calibrado el francotirador Por cierto Que no lo he dicho Este rifle francotirador Dispara tiro a tiro Y además También le puedes cambiar El selector de tiro Y ponerlo automático Con lo cual Que hace Que dispare Todas las balas Que tengas en el cargador Realmente Molaría disparar Un rifle francotirador Con este calibre Que es el que usaría este arma ¿Sabes? O sea Justo Mirad Es justo ¿Vale? Es impresionante Molaría muchísimo disparar con un arma O sea Un calibre 50 Sería brutal Vamos a dejar esto aquí Vamos a poner esto aquí ¿Listos? ¡Listos! Ahí voy Voy a darle al de arriba A ver si le doy Le he dado No se cae ¡Oh! ¡Se ha caído! Sí Llevo dos balas Ahí está ¿Vale? ¡Tres! ¡Oh! Un tiro por uno Por dos Esto es Incluso muchísimo mejor Que un francotirador Que dice Un tiro y una bala No Un tiro Dos Colateral Double kill Y llevo tres tiros Ojo ¡Oh! ¡Vale! Ojo Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y por último Se puede utilizar la ráfaga ¿Vale? Nada ¿What the fuck? Bueno No pasa nada Afina tu puntería He tirado Para hacer la primera vez He tirado cuatro pelotas Así que las voy a poner de vuelta Turno para Paty Uno Dos Tres Cuatro Cinco No has tirado una Uno No, no, no No se ha quedado ahí Pero vale igual ¿No? Las he tirado Las tirado Venga Vamos a contar como válido Llegame a perdir ¿Cuántas llevas? No sé Dale un ráfagazo último Y ya está Paty ha tirado dos bolitas Así que Lo quiero perder Lo quiero perder No está calibrado Lo que viene siendo La mira Ni tampoco La puntería Ni nada de eso Pero igualmente Sigue siendo alucinante Deberíamos de hacer una batalla De cuál es el mejor Francotirador De los dos Que tenemos ahora mismo Podría molar Vale, me toca Mínimo dos Para no perder Así que Vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tivo Es súper difícil ¿No? Lo siguiente Es muy difícil ¿Verdad? Sí Siete Ocho Nueve Y ráfagazo Le diga La has dado La has dado Se ha visto Cómo se ha caído Ráfagazo Sí La última Es de ráfagazo Sí Uh Ha tirado dos Empate ¿No? Perder Probable no ha perdido He tirado dos bolitas Turno para Camilo Una Dos Dios Se me ha dado en seis Tío Es difícil Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Dos Ha tirado una Ha tirado una Vamos Por esta A ver Espérate Ahí está Y otro ¡Vamos! Nueve Y me faltan los ráfagas Tres Juegos A ver Vamos a poner esto de aquí No, no Vamos a poner esto de aquí ¡Nos! Tío Triple empate ¿Eh? Triple Empate Camilo Fix Y Pati Han quedado en doble puntuación Y yo creo que he conseguido cuatro puntos No me acuerdo Creo que eran Cuatro 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 tiros he hecho yo Ellos han hecho dos Dos y dos Así que Compartís el castigo los tres ¿O qué hacemos? Un desempate ¿Un desempate? Sí Bueno El desempate lo vamos a hacer a tres tiros Así que mucha suerte ¿Tres? Sí Dios No hay ráfaga ni nada, ¿no? No ¡Oh! ¡Verdad! Le dio uno, le dio uno Le dio Vale ¿Cómo lo ves? Muy difícil, la verdad ¡No! ¡Ha tirado una bola! ¡Uy! ¿Se quedan así o...? ¿Se quedan así? ¿Así? Camilo Tienes tres tiros Y tienes que tirar al menos una bola, ¿eh? Para empatar Me cago en la mar Uno Dos Y tres ¡Oh! ¡Camilo recibe un tiro en el pecho! Eh, ponte justo a bocajarro que te llevas un tiro de eso Escúchame ¡Ah! Es que no hay cosa, vale Lo malo, lo malo puede ser que perfore, tío ¡Es broma, es broma, es broma, es broma! No perfora, no perfora Ponte en el medio, tío Venga, va Dame por aquí a casa Por si acaso No me traspasas ni el corazón ni nada de eso, ¿vale? Vale, no te traspasas el corazón ¡Ave! Tío, no sé cómo lo haces, siempre pierdes tú, tío Siempre pierde No hagáis esto en vuestras casas ¡Uy, je, je! Venga, va, Camilo Ponte en el medio Y no te separes que si yo no te puedo dar ninguna mano sin querer, tío Venga, va La cosa, tío No, 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 no No lo paso A ver Venga, va, Camilo Prepárate Tres Una Dos ¡Oh! Y tres ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, tío, te lo juro Pero no pasa nada, tío No pasa nada, es verdad Te protege todo, tío Es más He ganado yo Pero me lo voy a poner yo, ¿vale? Para que veáis que no pasa nada Pero da, cabe, tío Tranquila que no te voy a dar Va Quita el brazo, quita el brazo de ahí ¡Me he remotado a mi dedo! Incluso es más peligroso al que le está disparando que al que tiene el chaleco Porque le acaba de rebotar en el dedo a Camilo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero cómo? Hombre, porque hace rebote, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira que está aquí, estoy aquí, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! En fin, chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad el botón de like si queréis más vídeos con armas La próxima va a ser una mucho más grande y mejor Así que hagan sus apuestas ¿Cuál puede ser? Os va a encantar muchísimo Solo digo eso Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad el botón de like Suscribiros si no estáis inscritos para no perderos ningún vídeo Y para todo aquel que me pregunta ¿Dónde puedo comprar estos maravillosos juguetes? Airsoft Jekla Lo tenéis abajo en la descripción Por si queréis entrar y echarle un vistazo Tienen las mejores réplicas al mejor precio Así que ya sabéis, chicos Pasaros y echarle un vistazo Así que nada más Espero que os haya gustado Like si es así Reventad el botón de like Suscribiros si no estáis inscritos para no perderos ningún vídeo Tenéis todas mis redes sociales justamente abajo en la descripción Twitter, Facebook, Instagram Para que me podáis seguir y no perderos absolutamente detalles de nada alguno Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!